Bueno, pues inicialmente esta idea nació por, al ver en Bogotá tanta influencia de venezolanos en las calles pidiendo monedas, vendiendo dulces. Entonces, junto con una amiga, decidimos desplazarnos hacia la zona y mirar cómo estaba la situación. Nos desplazamos y realmente es crítica ver cómo las personas se pelean por un plato de comida. Las ayudas que llegan de parte de la Cruz Roja, pues no son las, la cantidad que de verdad se necesita. La Cruz Roja está ayudando más o menos a 350, 400 personas, cuando en realidad hay 800 o 900 personas en ese lugar. Pues estuvimos ahí hablando con ella y pues la idea es llevarles un poco de recreación y algo de alimentos a todas esas personas. Entonces, decidimos hacer el evento en Luna Morena el día sábado, la cual va a contar con un cober de 5 mil pesos, que en sí no es tanta cantidad. Y sí podemos hacer mucho con esa ayuda. Pues van a estar varios artistas locales, gente que se quiere unir a la causa sin cobrar, sin ningún beneficio. Y si poder, de pronto, pues no les solucionamos la vida a todos los venezolanos, pero pues una ayuda de un día, un día diferente, una recreación, creemos que es bueno para ellos. Bueno, claro que sí, buenos días. Bueno, la idea del evento es promover la inclusión, el quitar ese pensamiento feo que tenemos hacia nuestros hermanos venezolanos. Que ellos son los que vienen y vienen de una situación difícil. Que la idea es poder comportarnos como los receptores de buenas personas y quedar con una buena impresión. Claro que sí, es aún más genial eso porque estamos promoviendo el talento local. En Facatativa hay músicos geniales, hay artistas, hay muchísimas cosas con las que podemos trabajar. Y el evento es completamente abierto a los artistas locales y a los artistas que pueden mostrar su talento y por qué no para una buena causa. Entonces, lo más producido del evento es poder mostrarle a la gente que Facatativa tiene un buen manejo de talento, un buen manejo que tiene muchos recursos, que tiene ese tipo de cosas. Y por qué no, Luna Morena es un lugar bien grande y que es una cortina bien bonita como para que todos podamos asistir y por qué no ayudar a eso. Y aparte porque hay muchísimos artistas que están como bajo el telón, ¿no? Entonces, ¿por qué no mostrarlos? Entonces nosotros, al menos en mi caso, yo soy cantante y vocal coach del Conservatorio de la Universidad Nacional. Y yo voy con un cantante que es de música ranchera y popular, que venimos de la productora La Calle y venimos de otros medios. Y que tenemos también otros artistas que tienen una trayectoria hermosa. Entonces, ¿por qué no? Claro que sí, la idea es esa. Dar a conocer el talento, el talento grande de Facatativa y por qué no de los alrededores de Facatativa. Por eso, eso es lo bueno de tener un medio de comunicación como este. Todos los artistas, y yo puedo asegurar que aquí en Facatativa y por estos lados hay muchísimos artistas muy buenos. Entonces, cualquier información, vamos a estar publicando los números de contacto. Y claro que sí, la idea es ir abriendo y abriendo más el evento. Todos cordialmente invitados a las 7 de la noche en Luna Morena este próximo sábado 13 de octubre. Todos completamente invitados, artistas, que vayan y la pasen un rato rico y por qué no, por una buena causa. Gracias. 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 Gracias.